Vale, se va a poner a prueba mi retraso mental Vamos a comprobar primero como gira esto Del 3 al 2 8, girando a la derecha hasta el 3 Girando a la izquierda hasta el 0 que no hay Entonces, VV0, ¿qué significa? Espera, puede ser una ecuación entonces Con dos incronetas La fórmula de las ecuaciones de segundo grado es Menos B más menos B al cuadrado partido 2A Menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado Por 2A partido 2B, no Era partido 2A, por 2B partido 2A, creo que era Menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado partido 2A Y el B al cuadrado estaba multiplicado por algo pero no me acuerdo Esto no es una ecuación de segundo grado Si fuera por lo que sea una combinación de números romanos con números normales Sería 8 Vamos a poner 10 más 3 Como digo, X es un número en la segunda parte de la ecuación X es un número entre el 0 y el 4 Que tiene que ser menor que VV0 pero mayor que X5 Si X es 0 Entonces 3 menor que VV mayor que X5 Es imposible ¿Por qué? Porque 3 no puede ser mayor que 5 Entonces descartamos que X sea 0 Que X sea 1 Y que X sea 2 Porque si X es 2 La segunda ecuación nos queda 5 Y 5 no es mayor que X5 5 no es mayor que 5 para empezar Entonces descartamos el 0 Descartamos el 1 Descartamos el 2 Solo nos quedan dos opciones El 3 y el 4 Porque ya más allá del 4 A 8 sería igual a 8 O sea que X solo puede ser igual a 3 o a 4 Vale, X solo puede ser igual a 3 o a 4 Y si no Vamos a dejarlo para un poquito más adelante Porque hay más caminos para investigar Igual en algún papel me dicen V es igual a tal Y entonces ya lo saco muy fácil Vamos, por lógica se puede sacar Creo Con lo que tenemos Con lógica se puede sacar Se debería poder sacar Con lo que hay Lo único que pues soy tonto o algo Porque no corre ¿Puede ser caja fuerte así o así? No Un mapa Primera planta, segunda planta, tercera planta Ok Tengo un mapa del edificio este de apartamentos Vamos a investigar Vamos a investigar Antes tenemos una caja fuerte Y un código extraño Se puede sacar por lógica lo que son las V Pero O sea La lógica que yo estaba utilizando Me da igual a que V Era un número que no se podía delimitar Solo con lo que había ahí Porque era menor que 7 Era 7 menor que V, V, 0 Pero mayor que O 8 o 9 Espera Si es menor que Si 7 es menor que ese número Pero es mayor Claro, no se puede delimitar Porque el número Resultante de V, V, 0 Que Cuyo 7 es menor Es O sea El número resultante de V, V, 0 Tiene que ser obligatoriamente Mayor que 7 O sea 8 en adelante Pero no me delimitan El número final O sea Que puede ser 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Porque todos son más altos que Lo Resultante Porque era Luego mayor que Creo que era 8 o 9 O sea que Sería 10, 11, 12, 13, 14 Y ahí hasta 20 Podría poner las combinaciones En plan 8, 6, 20, 9 8, 6, 19, 9 8, 6, 18, 9 Pero Con lo que tenía Y con la lógica Que estaba aplicando No se puede delimitar El número de V, V, 0 Con lo cual Una de dos O mi lógica Estaba errónea O Podría probar multiplicando Pero no tiene sentido Porque V por V Es igual a V al cuadrado Y V al cuadrado Por 0 Es igual a 0 Con lo cual V sería igual a 0 Y no se puede poner En la caja fuerte El número 0 O sea que V no puede ser igual a 0 O sea que Es imposible Que los números Estén multiplicando Como sería En una ecuación normal Entonces Tienen que estar sumando O puede que estén restando No lo había pensado Por esa lógica Si están restando Igual tendría más sentido Igual se podría sacar El número V Pero tengo más puertas Que investigar Así que Vamos a mirarlo Todo lo que he dicho Tiene lógica Y seguro que No lo habéis entendido Nadie Pero Parece que el cerro Está roto No puedo abrirla O sea Tiene sentido Lo que Ahí estamos Creo que me voy a Chutar una fabadilla Porque no sé Lo que me espera Y yo vine De esta puerta Creo O sea Yo de donde vine No puedo abrir La puerta Ok Son tres edificios Más de Tres bloques Más de edificios Esta parte oeste De Vale Yo vine de aquí Creo De hecho ahí ponía exit Yo creo que vine de aquí O vine de arriba Es que ya no me acuerdo No, no, no Yo vine de arriba Pero había más cosas Para investigar Voy a seguir por aquí Pero me voy a hacer Un puto río Contra tus caminos Me voy a hacer un puto río Y aquí Araña de las que Pegan mucho No, no Yo vine de aquí Yo vine de aquí Qué cojones Yo vine de aquí Yo vine de aquí Yo vine de aquí Así que tenía que investigar Por arriba Que me den curaciones O me den balas O algo Ojo Hay algo escrito En la mesa Primero está El asiento Del incomparable El Silencioso Y vacío Inhumano Y cruel Punto No saben escribir Normalmente No sé leer Pero no saben escribir Inhumano Y cruel Junto a él O eso es una J Eso es una J Mayúscula Entonces es un punto What Junto a él Se sienta uno que sabe Y admitirá Que el lugar del criado Junto al trono está Ah, porque es un poema Estoy creepy Primero está el asiento Del incomparable El Silencioso y vacío Inhumano Y cruel No Debe haber un punto ahí Junto a él Se sienta uno que sabe Y admitirá Que el lugar del criado Junto al trono está Pues no me ha dicho mucho Hombre y mujer Todo lo pueden ver A la llamada del cuervo Sin atender Mira que hacer un poema Con rimando verbos Tío En infinitivo Silenciosos y ocultos Puede que los dos sean Y no están ahí Para que tú los veas Devolviéndolos Donde estar Deberían la bendición Sobre ti caería Y eso está mal escrito Además Así hablo O hablo Hablo Así hablo Dando la espalda A la estrella polar El nacimiento Joder es que no Los signos de puntuación ¿Dónde tío? O sea Están todos mal puestos Dando la espalda A la estrella polar El nacimiento del sol Es donde todo va a empezar Has hecho un poema Rimando verbos En infinitivo Ya me Daría palo Tío Cinco agujeros En la mesa hay una hilera De cinco hoyos circulares De unos tres centímetros A este juego le gustan mucho A los agujeros Porque estoy viendo Vale, o sea Le tengo que meter Cosas Pues es un poco de madre Tengo cosas Yo para meter ya Oh, coño O sea Sí, sí, sí tengo Sí tengo Usar ¿En qué agujero Entro de cero a la monada? Pues yo qué sé Si solo tengo una Pues este No pasa ¿Qué moneda sacarás? Esta ¿Qué moneda sacarás? O sea Que va a haber más de una moneda No es solo Que tengan que probar Con la moneda No puedo recordar Dónde está la zona esta Porque esto va a ser importante Supongo Habitación 105 Cojonudo Vale No había por qué Abrir la caja fuerte todavía Que ahí de hecho Habrá una moneda Fijo Podemos seguir avanzando Sin lo de la caja fuerte Ya hemos hecho un guessing Acerca de De cómo se resuelve eso Podemos continuar más adelante Punto de guardado Punto de guardado Esto me viene de puta madre Ahora debería ir Derecha Vengo de la izquierda Derecha mismo Supongo Que no le pille la araña Que me mata directo No puedo abrirla Justo me ha pillado la araña Ok A ver qué hay por aquí Un peluche Un cuadrado Eso creo que son balas Vendrían bien curaciones Estoy gastando demasiado Tengo balas de pistola Una puerta Que vamos a mirar Luego Bueno ese peluche Sería el chico Que vivía aquí Voy a mirar El coso Este que hay aquí En la pared Vale No es nada Una No No es una fogada F Qué mal Vale Nada en la cocina Vale Vamos a ver esto Es la mujer del cementerio Sí Soy James Angela Angela Ok No es la mujer del cementerio Entonces O sí No me acuerdo Yo no estaría No Lo siento No 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 Si No Vez No 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 So All you know She live in this town No 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 ¿Qué dijiste? ¿Cómo sabes eso? Bueno, solo pensé... porque es donde estás buscando a ella. ¿Cómo sabía? Sí... ¿Estoy correcta? Estoy muy cansada. Entonces, ¿por qué viniste a esta ciudad? No... Lo siento. ¿Habías encontrado a la persona que estás buscando? No todavía. Su nombre es Mary. Ella es mi esposa. Lo siento. Está bien. No sé por qué creo que está aquí. Yo no le daría la espalda. Ella está muerta. No te preocupes. No soy loco. Al menos, no lo creo. Tengo que encontrar a mi mamá. ¿Puedo ir contigo? Sí. Esta ciudad es peligrosa. Ahora sé lo que has pensado en el cemeterio. Seré bien conmigo. Además, te voy a despedir. No. 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 Pero déjalo primero en el suelo y luego yo lo quejo. No estoy seguro de que lo que pueda hacer. Déjalo en el suelo No me lo des directamente a la mano Si no te he dicho que lo dejes en el suelo Una moneda Ha sido mala Así que deja el juguetito en el suelo y apártate de él Eso, eso es lo que tienes que hacer Eso es, eso es Buena chica Ahora vete a tomar por culo No te quiero volver a ver Hemos obtenido cuchillo Con sangre Y dice que ha hecho algo malo El gordo, el Eddie Southampton ¿Cómo se llamaba? Eddie, solo El Eddie ese dijo, yo no lo he matado Y se puso a vomitar, sería la pava esta la que mató Al colega ese Moneda, tengo la moneda del prisionero ¿Cómo se llamaba? Angela, la pava esta No, Sanderland Era James Sanderland Estaba hablando del Eddie Y yo le he llamado Eddie Southampton Porque es otro equipo Pero era Eddie sin más Me va a salir un Licker de la Referencia Licker, 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 no Licker Erick, esto será Por el suelo no tiene nada extraño Vale, ya me puedo poner Oh, se estaba viendo mi rodilla Se estaba viendo que no llevo Que llevo pantalones cortos con la chupa de cuero F Edita Eso, yo del futuro Que se piensen que estoy Vestido completamente Lo de Sanderland Lo he dicho yo Ah, no Lo de Sanderland es el nombre del protagonista Vale Espera Vamos primero Al coso Elegante por arriba que solo por debajo Coño, hace un calor que flipa Es casi verano ¿Tú te imaginas que yo puedo estar con la chupa de cuero Siendo del team frío? Bueno, está lloviendo creo ahora Pero bueno O sea, tengo que refrescar por alguna parte O sea, tengo las pelotitas fresquitas Y la parte de arriba me estoy haciendo de flipas Es que si no es inviable esto Si no es inviable O sea, estoy tal cual con el pijama Y con esto por Ah, lloviendo He dicho lloviendo He dicho lloviendo, ¿no? He dicho lloviendo, creo No sé A veces hablo mal Me falta leer ya Vale O sea, tenemos puta loca número uno Que me ha dado puto cuchillo Por fin Vamos a despedirnos como Como Dios manda No he usado ni una sola bala de pistola Vamos a despedirnos como Dios manda de esto Vale Ya podemos cambiar el cuchillo ¿What? El cuchillo de Ángela No tengo intención de usarlo como arma Tú eres tonto A ver, a ver A ver, James Rodríguez Sanderlán A ver, James Tienes Ha cogido zumo caducado Pero eso no es mi punto Estás en una puta ciudad Rodeada de monstruos Vas con un palo con clavos Y vas con una pistola Pero coges un cuchillo Y no lo quieres usar como arma Pues será un item para utilizarlo en el juego Pero no sé para qué Ha cogido un paquete de zumos en lata caducados Examinar El ajo está manchado con algo rojo ¿Qué será? Ketchup Ha estado cortando Un bocadillo de 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 Jamón con Tomate Y es Tomate Está cortado pimientos Rojos Para hacerse unos tacos Y Y los pimientos no manchan Pero bueno Harry Mason Utiliza el cuchillo James HD He decidido ¿Todo algo? Será un item clave para Habrá una pared que me diga Coloca el cuchillo De la redención Mortal Y Y resulta que es este O O tu puta madre Se me ha olvidado que Que tenemos que ir por el otro lado Me muero Vale Vamos a redondearlo en 4 5 a 4 5 a 4 Ese sonido ha sido un poco Ostras No Me está haciendo la tijera mortal ¿Por dónde cojones es, tío? Ah El a 105 era para dejar la moneda Yo voy a dejar la moneda que tengo Y luego que la fallo Suena que está hambriento Ese coño Va a venir la La primera mujer Esa A Tochunga A trincársela Porque tiene hambre de De pollas Aquí había un punto de guardar Si no recuerdo mal ¿Qué moneda sacarás? Ninguna Ah Quiero Quiero meterla toda Moneda del prisionero Moneda grande Grabada con la imagen De un prisionero La llena El edificio Oeste de apartamentos Examinar Este prisionero parece una mujer ¿Y qué? Tenemos serpiente y mujer ¿Es esto Adán y Eva? Tenemos serpiente y mujer Falta hombre Dios Y árbol Yo qué sé ¿Es esto Adán y Eva? ¿Es esto Adán y Eva? ¡Suscríbete y mujer! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Gracias por ver el video.